En esta ocasión, la Coral Mares tiene el privilegio y el enorme placer de contar con dos agrupaciones corales canarias, que para mí es una de las dos mejores que existen actualmente en el archipiélago, ya que poseen una excelente calidad vocal, sonido, timbre, saber estar y hacer. Me refiero al coro de cámara Ainur, que está por allí sentado, y a la Coral Canto de Alicio, que también está por allí sentado. También hoy tenemos el honor de contar con un invitado especial, nacido aquí en este municipio, es el maestro Blas Sánchez, que se encuentra aquí sentado. Por favor, que es hijo predilecto de Gran Canaria en 2007 y medalla de oro del gobierno francés, ambos por sus méritos contraídos en beneficio y por su entrega en el mundo de la música tradicional y clásica de cuerdas, donde ha compuesto más de 2.000 obras para todo tipo de formaciones y estilos musicales. Este año, Blas Sánchez va a hacer su tercer festival y en esta ocasión se llama Festival Internacional de Música y Artes Plásticas en Fuerteventura, que están invitados todos los próximos 22 al 28 de julio, que se pueden inscribir a provecho, ¿verdad Blas? Que ahí se van a dar cursos. Todo este festival es dirigido por él y tuvo 19 ediciones aquí en Gran Canaria y este año es la tercera en Fuerteventura, donde reside actualmente. En ese curso se dará guitarra, talleres de guitarra, violín, timple, piano y talleres de artes plásticas. Bueno, esto es un homenaje que le quería hacer yo a Blas, porque me parece que es uno de los compositores veteranos que todavía está ahí usando sus manos, sus poderosas manos, dando clases, tocando y me parece que es digno de admirar y que te quiero un montón. Bueno, en primer lugar tendrán la oportunidad de escuchar el trabajo realizado durante estos meses por la Coral Mares, creada hace dos años en este municipio y formada por integrantes exclusivamente aficionados a la música y personas atrevidas que por primera vez quisieron probar la experiencia de cantar en un coro. Todos ellos le llamamos la Coral Mares de Ingenio. Actualmente seguimos recibiendo personas que quieran acercarse y lo digo cada vez que puedo, es un coro siempre de inicio para que los que no se atrevan porque cogen miedo a formar parte de una coral, porque ven que hay un nivelazo aquí en Gran Canaria sobre todo, pues yo animo a todo el que venga que reunirse, las personas que se reúnen en los coros, solo lo hacen por el placer de trabajar en grupo y cantar y se crean unas relaciones humanas que eso no se ve en cualquier sitio. Podemos cantar mejor o peor, pero lo que se crea ahí yo creo que nos mejora como seres humanos. Bueno, no les voy a enumerar todas las actuaciones que hemos hecho en estos años, porque yo creo que no es tan importante, sino que en estos dos años que llevamos, cómo le ha cambiado la vida a estas personas que están aquí, se han sentido parte de una agrupación, parte de un grupo y me aportan a mí mucho y yo trato de aportarle todo lo que yo pueda y más. Entonces, para empezar vamos a hacer la habanera salada de Ricardo La Fuente Aguado, nacido en Torrevieja, Alicante. Música 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 Vale, la siguiente es una habanera y se preguntarán por qué hacemos habanera y es que a principio de este mes participamos en un festival, encuentro de habaneras que se está retomando en Telde y estrenamos allí esta habanera del mar que la melodía la hizo Pino Monzón, que es la que organiza el encuentro de habaneras que ella quiere es retomar toda la tradición que había en Telde acerca de las habaneras y entonces me dio una melodía y nos sentamos y empezamos a mirar a ver cómo le damos forma a aquello y empezó a salir la contralto, el tenor y el bajo y entonces formé esta habanera del mar creada para el coro. Espero no haberme pasado. Gracias. 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 Vale. La siguiente pieza es una historia popular que se volvió canción. se trata de un gringo llamado Mac Duller que tenía una panadería en un pueblecito de Colombia que se llama Andagoya y de tanto fiar se quedó sin negocio y sin mujer. Entonces, es muy gracioso porque es movido, es una danza folclórica de allí del Pacífico colombiano y bueno ellos se lo pasan pipa y yo les digo pásenselo bien pero con cabeza. Vale. Vale. Por eso se la ataron. Vale. Alguna de las palabras que sale en esta canción que dice, Maquerule era un chombo. Un chombo era una persona negra de habla inglesa. Andagoya, ya les dije antes que era una parte de una ciudad de Chocó, Colombia. Y Mogoya, pan moreno hecho de salvador. Bipapu para que sube. ¡Gracias por ver el video! 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 Bien, para terminar nuestra intervención queremos hacerle un pequeño obsequio al maestro Blas Sánchez con su canción de cuna Duerme Negrito. Y para ello pido por favor que nos acompañe con su guitarra. Por favor maestro. Buenas noches a todos. Dos palabras solamente para centrar por qué compongo. Bueno, yo siempre compuesto por personas que han fallecido y siempre, pues, de todas maneras que en mi caso se llama El Tanatorio. Y esta canción ha sido muy bonita. Tengo dos para él. Era Mamadou. Mamadou era un niño que lo vi yo en una animación escolar en París, porque me cogieron allí el Ministerio de Educación para que yo sea profesor y formador de canciones infantiles en toda Francia. Entonces, encontré un niño que tenía tres años. Le presté un timbre y el hombre pensaba que era de él. De Mamadou. Don hermosa, don hermosa, s'il te plait. Don hermosa. No, no, mamadou. Se puso a llorar que era el timbre. No, 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 no. Bueno, pasó el tiempo y cuatro, cinco años más tarde aparece la mamá. Y la mamá viene y me dice, señor Sánchez, Mamadou quiere trabajar la guitarra con usted. Yo estaba en el conservatorio de tiempo, cuando estaba Domingo Colarado también, estaban todos hace muchos años. Y, bueno, le dije yo, bueno, ¿y qué pasa allí? Dice, don Blas, ¿qué le hace falta para que mi niño toque muy bien la guitarra? ¡Oh, que tengo dos brazos! Es que Mamadou no tiene sino un brazo. Porque allí en África le cortaron un brazo. Me quedé asombrado. Dice, Mamadou, ¿dónde está? En la escalera. Sube. Y a Mamadou. Que Mamadou rellenaba con una sonrisa de él, ¿no? Y la mirada de negrito, ¿no? Negro como un betún. Ya no. El hombre viene chiquitito, tenía cinco o seis años, siete años. Y me dice, ¿tú qué quieres hacer, Mamadou? Dice, quiero ser guitarrista. Me parece un poquito complicado, pero voy a intentarlo. Bueno, al niño, yo le enseñé también a tocar con un solo brazo. Y él tocaba la izquierda. En un momentito aprendió siete acordes. En un momentito. Era un niño prodigio. Y luego yo tocaba la mano derecha. Y le preparé un taburete especial para que Mamadou tuviese la posibilidad de tocar con la pierna, ¿no? Entonces le dio una púa y estaba tocando así como un violonchelo, ¿no? Una viola de gama. Y luego, bueno, aprendió todo. Era un niño percos, ¿no? Y se fue a América con su mamá. Y pasa el tiempo y hace cuatro años recibo una llamada. Una llamada, yo estaba aquí en Ingenio. El fijo, ¿no? Venga, venga, me estaba esperando un taxi para dar un concierto ahí en Aruca. Y me dice una voz. Dice que, monsieur, yo me reparlé a ver que, monsieur Sanchez, quisiera hablar con el señor Sánchez. Y soy yo. Hubo un espacio de cinco minutos de silencio. Y entonces me dijo, yo soy Mamadou. Dice, pero Mamadou, ¿qué pasó? Dice, pues, yo soy Mamadou. Y él llorando, yo llorando. Dice, un día vendrá Ingenio a verlo. Dice, pero no, mira, es que estoy enfermo y me está esperando un taxi. Y no puedo, estoy llorando. Dice, yo también. Pero le llamo a usted desde Estados Unidos para agradecerle lo que usted ha hecho por mí. Yo soy el director y soy, tengo una orquesta de jazz muy importante. Mamadou es muy importante en toda América. Dice, yo no puedo decirle gracias. Solamente un beso de muy lejos. Y hasta luego. Gracias. 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 Y en la segunda coral que va a participar en esta ocasión es la coral Canto de Alicios, que es una coral que inicia sus andaduras a principios del 2015, cuando el maestro Hugo Escobar, aglutinado del sentir de un grupo de coralistas, crea una nueva formación y se consolida bajo la denominación Coral Canto de Alicios. Actualmente cuenta con 30 componentes. Bajo la dirección de Hugo Escobar, ha participado en diversas actuaciones en colaboración con otros grupos corales, como el Flat Mood, realizado en la Biblioteca Central de la Universidad de Las Palmas de las Palmas de Gran Canaria en junio de 2015, interpretando el Vapensiero de Verdi, o la participación en los programas de la Orquesta Universitaria Baestro Valle, Punto Árgido, en mayo de 2015, Rock Sinfónico Segunda Edición y Vox en 2016, el concierto Soco en marzo de 2017 y Ópera en Conserva con el programa de Verdi Esperanza en mayo del mismo año. También en octubre de 2017, intervino en la representación de la ópera Aida en el Palacio de Formación y Congresos de Puerto del Rosario en Fuerteventura, formando parte del coro participativo de la Orquesta Maestro Valle. Asimismo participó en el Encuentro de Música Coral Latinoamericana, organizada por el Patio de Culturas, que tuvo lugar en el Paraninfo de la Universidad de las Palmas de Gran Canaria en el 2015. En el año 2016 intervino en el Encuentro Intercoral, celebrado en la parroquia de San Vicente de Paul de las Palmas de Gran Canaria. Además, en la primera, en la duodécimo segunda y decimotercera ediciones del Encuentro Coral Villa de Firca. Participó en marzo de 2017 en la Arzotea en la calle, un encuentro cultural y artístico en el barrio de Guanarteme. También ha concurrido a dos ediciones celebradas de la Semana Canaria de Música Coral, en los conciertos celebrados en la Iglesia de Santa Brígida. Y en lo que va pasando, la coral. Alicio, por favor. El primer tema, la primera obra que interpretarán es la bella Ave María de Tomás Luis de Victoria. ¿De dónde? Segunda. ¿De dónde venís, amores? De Cancionero de Palacio. Canción de Bañar la Luna, de María Elena Walsh. Y Valderrama, que Hugo me dijo que hoy a las dos y media, a las dos y media me decía el compositor. Bueno, les dejo con la coral Canto de Alicius. 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 y el sello de donde y el sello de donde Caballero 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 ¡Gracias! 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 Muchas gracias a ese tema De dónde venís a morir de Juan Vázquez A continuación haremos una canción muy bella de una compositora argentina, María Elena Walsh Ella se ha caracterizado durante toda su carrera en componer música para niños y esta es una canción de cuna para bañar la luna Encontré este arreglo coral por ahí de una manera muy fortuita y lo encontré muy bello y muy apropiado para esta canción de María Elena Walsh, entonces Canción para bañar la luna Y en la luna va a cantar A bañarse en un chiquito de corja Y en la luna va a cantar ¡Gracias! 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 y en esa época se juntaron músicos que fueron muy famosos posteriormente como los tucutucos, los chachaleros, el cita rosa y muchos más y ese lugar se transformó en un lugar de culto para el folclore argentino todos se reunían ahí de una manera muy desinteresada no era un show, era simplemente una fiesta íntima y aparecía y todos cantaban a uno Eduardo Leguizamo hizo una canción sobre este tema, una samba que se llama Valderrama y si prestan atención a la letra verán que no sabían qué hacer si se apagaba Valderrama porque un día Valderrama se apagó existe ahora pero ya no es lo mismo, ahora es un lugar turístico antes era un lugar genuino, legítimo para ustedes y para terminar nuestra presentación agradeciendo por supuesto la invitación a este encuentro Valderrama 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 La 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Muchas gracias. ¡Gracias por ver el video! Tengo su currículo aquí delante y no tiene desperdicio, así que se los voy a leer. El coro de Cámara Ainur retoma con gran impulso en 2006 su actividad, formado inicialmente por nueve personas. Ha ido aumentando paulatinamente sus miembros hasta los más de 20 actuales que permiten, dentro de las capacidades de un grupo de Cámara, abordar repertorios de gran exigencia. La propia idiosincrasia del grupo hace que abordar nuevos retos y partituras de gran dificultad retroalimente continuamente la motivación para afrontar retos más existentes que han permitido crecer de manera constante en los últimos años. Los éxitos obtenidos en los certámenes nacionales en los que ha sido seleccionado tienen su culmen con la obtención del Gran Premio Nacional de Canto Coral en 2012. Las valoraciones de los distintos jurados tienen como denominador común el hecho de destacar la elegancia con la que abordan los diferentes estilos y la calidad vocal. Esta reconocida calidad que se ve reflejada en las invitaciones a participar en los más prestigiosos festivales y certámenes, como el Festival Internacional de Música Canaria o el Festival de Música Religiosa en esta misma comunidad. El repertorio suele destacar por la variedad y la innovación. Es frecuente incorporar piezas de reciente factura por parte de los compositores más prestigiosos del mundo coral, así como la especial atención en los nuevos trabajos de autores noveles de Canarias. El palmarés del coro no puede ser más brillante, obteniendo primeros premios en los certámenes de Antonio José en Burgos, Fira de Tots Sands en Alicante o la reciente Lira de Oro en el concurso de San Vicente de la Barquera en la edición especial de ganadores por su 50 aniversario, por citar los conseguidos en los últimos años que contemplan los más de 10 premios recogidos en su relativamente corta trayectoria. En la actualidad prepara, por segunda vez, el Gran Premio Nacional de Canto Coral. El coro de Cámara Inur ha contado con la colaboración de directores invitados para afrontar diferentes programas, como son Elías Rodríguez, Ángel Camacho, Emilio Tabrauer y Laura González Machín o Eligio Quintero, son un ejemplo de ellos. Mariola Rodríguez Suárez es la directora del coro de Cámara Inur desde su fundación. Estudió piano y canto en el Conservatorio Profesional de Música de Las Palmas y también es licenciada en Historia y Ciencias de Música por la Universidad de Salamanca. Posee una amplia experiencia coral, participando en muchas formaciones dentro y fuera de Canarias. Ha trabajado como ayudante de numerosos directores de coros como Laura González Machín, Juan José Falcón Zanabria, Emilio Tabrauer, El Javer, Dante Andreu, entre otras. Se especializó en música antigua de la mano de Isabel Álvarez. Su repertorio también es una delicia, que lo voy a disfrutar mucho y espero que ustedes también. Bien, Canarios, ya pueden ir saliendo. Bueno, su primer tema será Canarios de Gaspar Sanz de arreglo de David Azurta. Segundo tema, Barber Gatzia, Canciones Vascas, de Alejandro Yahweh. Wait in the Water, Negro Espiritual, arreglo de Rob Dietz. Y El Manicero, Popular Cubana, arreglo Jorge Antonio Martínez. Que lo disfruten. ¡Gracias! 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 ¡Sos sigo de esto, y me agradezco! ¡Tú vía de niña, desvete gracios! ¡Tú morir a la paz, y me agradezco! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Ey! ¡Manicero! ¡Pero que compra, pero que compra! ¡Pero que compra mi maní! ¡Casera! ¡Oye! ¡El manicero se va! ¡El manicero se va! ¡El manicero se va! ¡Oye! ¡El manicero se va! ¡Oye! ¡Pero qué rica caserita! ¡Que le traigo rico! ¡Oye! 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 ¡Mamí! ¡Oye! ¡Oye! ¡Cómprame! ¡Oye! ¡Oh! 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 Bueno, antes de hacer el tema final, queremos pedir y agradecer a varias personas o varias instituciones. En primer lugar, queremos agradecer al Ayuntamiento de Ingenio por colaborar con nuestra asociación y pedimos que por favor se acerque un representante para entregarles un presente hecho por nuestra directiva y también un detalle del maestro Blas Sánchez. Gracias. Vale, agradecemos también a la coral Canto de Alicio por compartir escenario con nosotros y estaremos siempre agradecidos. Acérquese por favor, Hugo Escobar, por favor. Mi querido maestro. Y también Blas Sánchez trajo, ahora mismo no lo vamos a repartir porque somos muchos, pero trajo un detalle para cada uno de los todos los coralistas. También queremos darle las gracias al maravilloso coro de Cámara Ainur por deleitarnos con su bello trabajo. Y como recuerdo le haremos también entregado un presente hecho por la coral Mare, por favor. Mariela Rodríguez. Papá Blas, para ti también hay uno. Bueno, para que te lleven un recuerdo de este día que la coral Mare te hizo un pequeño homenaje para ti. Gracias. Y este es para mí. Vale. Vale. Es que no te vamos, ¿vale? Es para todo el coro. Yo estoy muy agradecida de los componentes de la coral Mare que aún siendo aficionados, ensayando poco durante la semana, pues ellos tratan de hacer todo lo mejor que pueden y se lo pasan bien, que tenemos que mejorar mucho, hay que trabajar, hay que continuar, pero que hasta ahora lo que estamos haciendo ha sido con mucho cariño y mucho amor y tratar de parecernos a Ainur. Y, aunque nunca lleguemos, pero bueno, pero, lo intentamos, siempre hay que intentarlo. Bueno, pues nada, vamos a terminar con una canción que a mí me gusta mucho porque habla de Cuba, y lo digo así con toda mi cara, porque habla de Cuba y tiene una poesía que a mí me gusta, también del maestro Blas Sánchez. Gracias. Para ti. Gracias. Yo sí me saltará porque estoy muy emocionado. Gracias. 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 Gracias.